La culpable de este escenario loco es Oria, Pupo, que está por ahí dando vueltas y a quien puedo criticar por primera vez. No, es fabuloso lo que ha hecho, es una gran escenógrafa con una excelente trayectoria, después ella lo va a negar, pero es así. Y sí, es cierto, la escenografía está a la altura de la propuesta que Coppi pide. Soy de familia de arquitectos como que de antaño, del lado de mi padre, bisabuelo, abuelo, padre, todo. Pero cuando decían que quería ser algo distinto que arquitecta. Entonces una vez vine a ver a este teatro, las de Barranco, no entendí nada porque era chica. Y entonces pregunté y me explicaron lo que era hacer una escenografía, que era hacer como arquitectura ficticia. Entonces dije que quería hacer eso. Así como los arquitectos piensan espacios para que viva la gente, vos pensás espacios para que vivan los actores, digamos. Claro, exactamente, para que se puedan hacer diferentes mundos. ¿Cuáles son las reglas de oro ahí en ese laburo cuando te encaras un proyecto? Estar a disposición de la apuesta, estar a disposición del texto, de la obra. ¿A disposición de la apuesta del director, digamos? Sí, del director y claro, y de la apuesta en sí misma que el director concibe, con el escenógrafo también, con todo el resto del equipo y con los ensayos. ¿No vas a decirme la verdad? ¡No, sí, sí! Me dejo un minuto a solas, tolirina, señor Cinsu. ¡Mi villa! ¡Mi vuelo! ¡Esta noche me muero! Las dos obras están encerrados, entonces una de las cosas que trabajamos es que una fuera más blanco y la otra fuera más negro, como blanco y negro. Por eso Eva es más oscura y el homosexual que sucede en Siberia y dicen que está nevando. Pero bueno, están nevando donde están encerrados, ¿no? Es como una experiencia punk, exactamente. Es como saltar a una pileta sin agua, pero hoy a la noche lo hago. Hoy a la noche me tiro, me tiro así para atrás, como si fuera Sid Vicious y dejo que la gente me lleve por la sala y vuelvo. A mí me gusta experimentar, me gusta cuando salen materiales ver qué son, cómo son, probarlos, cómo reacciona la luz. Me atrae, me divierte y hay cosas que no las uso porque no siempre condicen con un proyecto y entonces... Pero es como mantenerse al día. Es un texto para mí extraordinario, fuertísimo desde... no desde la violencia, sino desde como de una verdad. A mí me... no me pasa tantas veces leer un texto y que me... me capturó, pero absolutamente. Tiene que ver con que uno como actor se saque la careta y que uno como actor también le pida al público que se la saque. Y creo que ese es el mejor resumen de esta propuesta de Copi en el Cervantes.